La temporada de verano y la ciudad de Paraná ofrece muchos espacios al aire libre para poder disfrutar de la misma. Por eso vamos a ver que ya están habilitadas las pilestas de las tomas viejas. Allí se encuentra trabajando en vivo, como siempre, Lisandra Dietler, con más información respecto de cómo utilizar y cómo aprovechar concretamente este espacio, este punto en la capital antrarriana. Lisandra, te recibimos. Adelante. Así es, aquí nos encontramos en el complejo, en el camping de la toma vieja de la ciudad de Paraná, porque ya se pueden disfrutar las piletas, hace calorcito. Hoy también es un día caluroso y en este caso vamos a conocer los horarios y de qué instalaciones también se puede disfrutar aquí en este camping. Me encuentro con Belén Núñez, quien es directora de aquí del complejo de la toma vieja. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está con las piletas habilitadas? Sí, sí, a partir del 23 de diciembre fueron habilitadas, sí. ¿Hay diferentes horarios, Belén, para que la gente pueda disfrutar? No, sí, cambiaron los horarios. Antes se cerraba al mediodía, ahora ya no, ya es de corrido. De 9 a 20 está abierta el complejo y las piletas también. ¿Tiene algún costo? La entrada en general son de 300 pesos y menores de 12 años no abonen. ¿Estas piletas, o digo el camping en general, está abierto todos los días? Sí, todos los días, de lunes a lunes. También el cambio que hubo, que los lunes se cerraba, ahora no, ya queda abierto de lunes a lunes, no se cierra. Claro, para la temporada, ¿no? Sí, sí, hubo muchas preguntas de que si el primero estaba abierto, el 31 y si no, es todo el año va a estar abierto. ¿El 31, por ejemplo, abren hasta las 20 horas o cortan antes? No, no, normalmente hasta las 20 horas va a estar abierto. ¿Qué pasa con la gente que quiere venir? Porque era un lugar que siempre se eligió para acampar también. ¿Hoy en día está disponible esto? Sí, 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 está disponible para acampar, tienen las instalaciones, tienen nuevas instalaciones de luz también que antes estaba mal, lo tienen todo bien, sí, sí. ¿Eso tiene un costo extra? No, es todo con la, vendría a ser los que acampan, sí, por día se le cobra, que son de las carpas para cuatro personas, están 800, más de cuatro personas irían 1200. Y sí pueden disfrutar, ya ingresando, pagando los 300 pesos, ya pueden disfrutar de las instalaciones que están. ¿Funciona en el mismo horario el horario para acampar, para instalarse, digamos que las piletas? Sí, sí, todo en el mismo horario, de 9 a 20 horas, sí. ¿Están funcionando algunas colonias también en este lugar? Adultos mayores comienza el 3 de enero, así que lo vamos a tener acá. Se implementaron el año pasado, eran 300, ahora un cupo de 600, así que buenísimo lo vamos a tener acá para, a partir del 3 de enero. Bueno, tenemos un gran equipo detrás, ¿eh? ¿Cómo se han preparado? Y sí, orgullosa del equipo, mujeres muy trabajadoras, chicos también, a disposición de todos los ciudadanos, así que pueden venir tranquilamente, que van a ser bien recibidos y bien atendidos. Decíamos, piletas, zonas para acampar, ¿qué más se puede encontrar en este lugar? Eh, tenés la cancha, ahora se están haciendo nuevos baños también, se está trabajando en eso, se están instalando nuevas luces también, así que estamos haciendo muchas cosas nuevas. La gente se viene acercando, digo, ya estamos a una semana de la inauguración. Sí, 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 el primer día nos jodió la lluvia, pero sí, viene, se concurre mucha gente, así que sí, está muy bien. Bueno, la invitación entonces para todos, ¿eh? Para toda la invitación, que vengan, no se van a arrepentir, limpieza extraordinaria, la atención también bárbara, así que lo esperamos. Una última consulta, para el ingreso a piletas, ¿piden algunos requisitos? Sí, 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 tienen, para ingresar a la pileta tienen que ingresar solamente con las toallas, no pueden ingresar con mate, ni con conservadora, con nada, así que eso. ¿Certificado médico? Certificado médico también, eso también tienen que ingresar con eso. ¿Eso lo presentan ese mismo día? Sí, el mismo día, el mismo día se presenta y se puede ingresar. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Belén Núñez, directora de aquí del Complejo de la Toma Vieja. Bueno, ustedes ven, ¿eh? Como ya algunas personas están disfrutando de esta pileta, te digo que la pileta, el agua debe invitar con este calorcito y este sol picante. Vamos a probarla, ¿eh? Ah, me queda medio abajo, a ver. No voy a llegar, bueno, no voy a llegar. Me quedo sentadita tomando sol en principio. 300 pesos el ingreso entonces aquí a las piletas, también podés disfrutar del camping, podés venir a acampar, ¿por qué no? Y algo muy importante también, para el próximo fin de semana, si vos querés venir con tu familia, querés pasar el fin de año o recibir el próximo año en este lugar, bueno, los horarios son los mismos y también podés disfrutar de las instalaciones. Gracias, Lisandra, por la información desde allí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sol por un lado, un poquito más allá, más nublado, y más allá se viene la lluvia desde Santa Fe. Tenemos todos los tiempos, todos los climas en nuestro litoral, así, muy poquitos kilómetros. Bueno, aprovechemos el poquito solcito que nos queda aún, ¿eh? Exacto. ¿Será una típica lluvia de verano? Puede ser. Bueno, vamos a ver, 14 horas, 3 minutos, 32 grados la temperatura en la capital y la provincia de Entre Ríos, hacemos una pausa, enseguida volvemos. No he llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te vi. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre, y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te vi.